Hoy, acá adelante tenemos unos maíces que son dos innovaciones que estamos presentando para la siembra del 2013-2014. Por un lado, tenemos el híbrido KM4360 ASG con tecnología de glifosato, con resistencia a glifosato, que es un material de muy alta producción de materia seca con una alta cantidad de grano, lo cual le permite producir una muy alta energía dentro del silo. Ensayos de alto potencial realizados en el sur de la provincia de Buenos Aires hemos logrado rendimientos hasta de 39.000 kilos de materia seca. Son materiales realmente de muy alto volumen de materia seca, es decir, una planta grande, pero además con una cualidad de producir mucho grano. Esta variedad, este híbrido, está muy adaptado a toda la zona central de Santa Fe, toda la zona tambera también de Entre Ríos y de Córdoba en Villa María. El año pasado se han sembrado parcelas y algunos productores ya lo sembraron por primer año con rendimientos de silo de 18 y 20 metros de silo, de bolsa de silo. El segundo producto que estamos presentando en estas parcelas es el 4321 Gel-Stat, que es un híbrido de ciclo completo, en el cual tiene el Gel-Stat significa que es resistente a glifosato y resistente al epidópteros. Es un híbrido de muy buen performance, un alto potencial de rendimiento, muy buena arroya, excelente amal de Río Cuarto, y que sus cualidades principales es que tiene una muy alta compensación en bajas densidades. Es un material que nosotros estamos recomendando, sus siembras en general, para ambientes sin limitantes, de alrededor de 70.000 plantas máximo, y en ambientes con limitantes estamos hablando de 55.000 plantas a cosecha. Con estos dos materiales, tanto un auxilero como el otro para grano, estamos buscando aumentar nuestra paleta de productos, ya que hoy KWS Argentina está incorporando dentro de su línea de productos, de materiales de ciclo corto hasta ciclos completos. Nosotros creemos que las nuevas tecnologías que vamos incorporando, ya sean los trens modernos, tienen que ir acompañados de genética de muy buen performance, y eso es lo que estamos haciendo con nuestra estación experimental en Chivilcote, que ya tiene ocho años de desarrollo en la Argentina.